No me asuste el rival, aunque jugamos muy muy mal Si quiere brillar, lo vamos a quebrar ¡Corner y gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Corner y gol! ¡El gol! ¿Cómo te haces papilla? ¡Gol! 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 ¡Gol y gol! Sí, en el día más lindo de la semana, el día celeste ¡Vuelve! ¡Corner y gol! ¡El gol! ¡Para llevarle la previa de lo que es el partido de Uruguay! Y quiero saludar a mi gran equipo ¿Qué pasó? La señora Fernanda Miembro no se encuentra presente Pero vamos a develar algo del misterio De por qué no está aquí Quiero mandar un saludo a Cacho de Miembro A la esposa de la señora Fernanda Miembro Que la está extrañando porque no está en Uruguay No está en Uruguay, lo único que podía decir Le iba a decir que se sentía como una nueva mayonesa ¿Con qué se hace la mayonesa? Se sentía como una nueva mayonesa así abundante Y no sabía de qué era Bueno, voy a presentar al resto del panel Y me falta la alegría La alegría del post-programa Porque después hacemos un post-programa Tengo aquí El tercer tiempo El tercer tiempo Como hacen los Juegos de los Rugbistas Le mando ya de paso un saludo a Diego Nadal Un hombre que jugó al rugby y así quedó Sí, sí, sí Hola Nadal Demostrando que el deporte no siempre es salud Damián Álvarez Garrón, ¿cómo estás? Buenas noches, Molar El periodista que hinca el diente en la noticia Buenas noches, Frank Que no es Benjamín, sino todo lo contrario Buenas noches a la reina ausente Y en fin, saludado a todo este estafa Al plantel más responsable El que tiene más conocimiento De todo el periodismo deportivo uruguayo Yo no sé si usted me permite Comenzar con mi pequeña iniciativa Del día de hoy No me diga nada Trajo un libro Otro libro, no Tengo un libro que he publicado Pero si quiero lo dejamos para luego Si no No, no, ahora Dele ahora Dele ahora Porque ahora nomás En minutos juega la más linda Estamos en vivo 8-0-5 para todo Uruguay Tiembra Paraguay Paraguay Ahora Paraguay Justamente Estamos en este programa de previa Y justamente por eso Quiero traerles a mi nuevo libro Que en realidad no es mío Sino que lo estoy distribuyendo En el Uruguay Se los presento Se llama Cámara Nikon Y si el director me permite ir al tape Es la editorial paraguaya Banda Occidental Editora de clásicos Del fútbol paraguayo Como yo empaté ahí Vamos que empatamos Y más cerca del cero Acabo de lanzar el último trabajo Del periodista uruguayo Nacionalizado paraguayo Demian Álvar Esga Ron El poeta del fútbol Que vuelve dulce Al tener con las palabras Cámara Nikon Su nuevo libro Muestra la victoria charrúa En la Copa América A través del lente paraguayo Y revela Como vivió la tribu guaraní La consagración celeste Mediante su cámara en mano Álvar Esga Ron Una excelente persona Logra en Cámara Nikon Un testimonio imprescindible Para fanáticos De los dos países A la venta Por 700 guaraníes En cualquier manta tirada En las esquinas de las esquinas de Asunción Y a la brevedad va a estar distribuido por mí Porque es mi primo Porque lo quiero mucho Va a estar distribuido en el Uruguay Disculpe un segundo Porque vi que lo estaba enojeando Mientras corría el tape Solo presta Pero usted no se lo regaló Usted lo tiene que comprar Ricardo Un poco curioso Esa es una foto suya adentro Es mi primo Es muy parecido Es igual Esto es de otra óptica Donde usted veía la ciudad Desde la derecha Gracias a un ingenioso sistema negativo Lamento Lamento tener que acompañar Al recarrito Néstor Muy similar No me hagas Usted también Tira la piedra Tira la piedra Esto es porque es paraguayo Empezamos a ningunear A los paraguayos Ahora Y así nos va a ir luego No hay que ningunear a los paraguayos Saludos a mi primo A Demian Alvar De Esgarrón Perfecto Quedó presentado Voy a saludar ahora sí A la persona que más sabe de fútbol En toda esta mesa No porque sea un experto Sino por la edad Bienvenido Señor Franklin Morón Buenas noches Después de este Pequeño impas Hoy No vamos a comenzar Con un auditorio Sino con una entrevista En ocasión De este partido Entre Uruguay y Paraguay Vamos a entrevistar A uno de los primeros jugadores uruguayos Que jugó en el Defensor del Chaco Señor Mauricio Matarelli Desgraciadamente Él falleció Hace algunos años Pero y cómo lo vamos a entrevistar Si vamos a entrevistar De una manera Un poco No vamos a entrevistar ¿Verdad? No vamos a entrevistar Le voy a pedir que Por favor No tenemos que tomar ahí ¿Eh? Mauricio ¿Está ahí Mauricio? No escucho ahí Mauricio ¿Me escucha Mauricio? A quebrar Cuidado Es el parque Se escapó el espíritu Se escapó el espíritu Es su parque ¿Qué desea acá? Por favor Una vez que no va a hablar de muertos Si nos trae un espíritu al programa Poco Un espíritu que está Está más muerto Que un cuadro del fútbol uruguayo Que no quiero nombrar Pero no tiene Apiceta amarilla y negra Nada más A propósito Quiero decir Batimos el récord de entradas En un primer fin de semana 15.000 entradas vendidas Digo Como pueblo Como pueblo uruguayo Batió Superando Hay cosas que yo no puedo decir En televisión La película A mí que me perdone Beatriz Flores Yo no puedo decir De la vida Porque hay cosas que me parecen Que hay que tener respeto A los niños Es la idea que había sido La película Más vistas Se superó ahora Mire Yo voy a ser imparcial Como usted Que me parece que está Tirando para un lado Yo con total imparcialidad Quiero decir Que la gustó La gustó No, me gustó Me gustó Pero Han editado Una parte de esa película Había un famoso Periodista Es deportivo Imparcial Que aparecía en esa película Dando su testimonio Sobre un gran cuadro Hay que reconocerlo Y no aparece Quiero hablar con el señor Benvenuto 15.000 espectadores 200 entradas vendidas Un detalle nomás No, no, no ¿Qué está corriendo a la sala? ¿Y ahora qué va a decir? Que era de 120 Y en realidad era de 98 minutos ¿Qué es lo que va a decir? Llegan mensajes Llegan mensajes Estas televisiones en vivo Llegan mensajes A ver qué dice ¿Va a leer mensajes? Está bien el programa Se puede mirar Le voy a dar otra oportunidad Un saludo a la barra de multiversero Que nos está mirando Le mando un beso muy grande Por favor Esto es un chivo escandaloso Y después se queja De mi primo Es un chivo escandaloso Un chivo Y aparte Que le va a dar Saludo a todos Los que le mandan mensajes Del texto Si mandan mensajes Yo le mando saludos Pócale que suene Cada vez que llega un mensaje Que suene Para demostrar Que usted no tiene amigos Que usted está solo Con tanta estupidez Que ha tratado De decirle La agua Tenga cuidado Porque la próxima vez Que haga algo así Y reciba un mensaje Puede terminar Como el amigo De Defensor del Chaco Al que entrevistó Nuestro querido Franklin Morones Ando con hambre Garrón Bueno Vamos rápidamente Porque se nos viene el partido Y tenemos que presentar Los exquisitos De brocha gorda Qué rico Como diría Nuestra querida Fernanda Que no está Qué rico Que no está Bueno Ustedes Dirán que Que son sándwiches comunes No Es la edición especial Sándwiches bolivianos Para Festejar el triunfo Uruguay Son llegados de Bolivia Son llegados de Bolivia Sándwiches bolivianos Esto Bueno Tiene Se consume Se lo ponen ahí Y ahora sí Ah como quedaste Probate uno Ah Muchas gracias Ya lo sabía Y me dio asco igual Un partidazo Ya lo sabía Y me dio asco igual Un partidazo No 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 Bueno Bueno Bolivia tiene estas cosas Para que son de buena sustancia Que evidentemente Claro Estaba mucho mejor que nosotros Pero los otros Con un Una vez Una vez Haga algo bien Sáquenos de esto Sáquenos de esto La señora Ricardito Hincha de un cuadro Que lo hemos nombrado pocas veces Que es el club nacional de fútbol Me pidió que pasáramos una publicidad Que le gustó Que hace No sé Que hace Una publicidad de ese cuadro Podemos compartir el video que le diga Vamos a ver el video nacional Vamos a verlo Vamos a verlo Era días de octubre Como el de hoy Pero de 1811 Artigas Era proclamado por su pueblo Como jefe de los orientales Fue acá En la quinta de la Paraguaya En el gran parque central Donde su espíritu independiente y corajudo Vivirá por siempre En la bandera que lleva sus colores Homenaje El decano del fútbol uruguayo Al padre de la patria 200 años de identidad nacional 200 años de verdad Por un lado bueno Que el bicentenario también se refleja en el fútbol Esto es una chanza del otro programa Que está a veces en este mismo canal hasta ahora Esto no puede ser verdad Pero vio que cerraba diciendo 200 años de identidad nacional 200 años de verdad Pero como 200 años de verdad Discúlpeme No se a que se refiere primero con los 200 años de verdad Pero si nos referimos al tema histórico Uruguay no tiene 200 años Esto es ridículo Ahora si usted me dice que Uruguay se llamaba antes Central Uruguay Cricket Club Bueno ahí quizás se lo llevo Quizás si se fundió en 1811 con ese nombre Se fundió Se fundó Yo le pregunto ¿No? El Uruguay como tal como país Genesa por Dios Porque se hace el joven Ridículo Vamos a terminar con esta Usted estaba ahí Usted estaba ahí Con Artías En la quinta de la otra El Uruguay como tal Se puede empezar a vivir desde 1825 Pero si le contamos Los años de banda oriental Desde la emancipación Y eso da 200 Así que si vale para ahí ¿Por qué no vale para el Kirk y Peñarol? A mí me parece que es lo que digo Porque si somos 200 ahora Si es 200 de verdad ahora Entonces no son 200 de verdad para el Peñarol Si es 200 para Peñarol Es 200 para Uruguay Si no es 200 para Peñarol No es 200 para Uruguay Cuando un argumento es irrebatible Cuando un argumento es irrebatible Porque digamos que Molar ahora está Vamos, vamos, morones Molar está bajo la sustancia De que son los sándwiches bolivianos Que está bien Que el queso este es un poco complicado Pero cuando un argumento es irrebatible Cuando Molar tiene razón Tiene razón Yo quiero denunciar Aparte de denunciar esto a la policía Quiero denunciar la doble moral Del Club Nacional de Fútbol Que lo que está haciendo Es dar un discurso para una cosa Y luego para otra Molar, yo no sé si usted está consciente Y con nosotros Mirá, 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 mirá Rapidito Rapidito con el móvil en directo De Paraguay Viviendo en la previa Tenemos móvil en directo Satélite, Molar, no puede ser quieto Estamos Molar, Molar Acuérdate Un mensaje, me llegó un mensaje A 30 minutos de comenzar ¿Qué dice el mensaje? Léanlo, léanlo Señor director Que vayamos con el móvil De una puñetera vez Vamos con el móvil entonces A 30 minutos del partido A 30 minutos de comenzar Palpitando la previa, adelante Galarriaga, ¿cómo está el móvil? Hola, 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 compañeros ¿Cómo están? Acá ya acomodados En una situación de privilegio Diría yo Acá en el defensor del charco Esperando que venga gente Porque realmente hay muy poca Afluencia de público Como podemos ver No hay nadie Galarriaga No hay nadie ahí Se juega el partido Ahora nomás ¿Cómo puede ser que no sea nadie? Por 30 minutos Bueno, es algo extraño Vieron que tampoco en el estadio Había mucha gente Los precios de las entradas acá Tampoco están baratos Galarriaga Sí Repítanos ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? En el defensor del charco Acá en Ciudad del Este No, Galarriaga Está la imitación del estadio usted Galarriaga Paraguay y todo así Está la imitación Es en defensores del charco En Asunción, Galarriaga Bueno, ojo Ojo que acá Antiguamente estaba emplazada La quinta de la Yoruba Donde vino a morir Artigas Tuvieron que talar el ombud Hace poco de aquí Porque estaba en el medio de la cancha Justamente Y bueno, es un lugar Donde no podíamos dejar de venir Este Y aparte estoy esperando a Fernanda Miembro ¿Dónde está Fernanda? ¿Dónde lo mandamos? Se me perdió en un shopping Acá en Ciudad del Este Y bueno Pero yo le dije Que no había que dejarla bagagear Molar Se iba a bagagear Y no iba a regresar Más ¿Qué? Y tenemos a este sujeto Que está lejos ¿Cómo va a llegar en 30 minutos? Va a llegar a igual La mujer es linda Que vaya al shopping Y se coquete Y no joda la cancha Ella es una profesional Siempre me lo demuestra así Galarriaga Andate a Defensor del Chaco Tomate un taxi Igual Paraguay es chiquito No podés estar muy lejos Nosotros sacábamos una tanda Y ya regresamos Pampitando la victoria celeste Frente al equipo paraguayo Que no sabe jugar Pied de gallina Pied de gallina Con el igual El gol